Ahora que he sabido lo que tú realmente vales No queda más que comprenderte y desearte buena suerte Ahora me doy cuenta que eras tú lo que buscabas Te doy tu libertad, te digo adiós porque de ti no quiero nadar Pero antes dime por qué me hiciste tanto daño Antes de que te vayas, dime por qué me engañabas tanto O qué decías cuando te besaba que más te amaras Dilo que al cabo ya te vas, que no te importa que sufras Ahora me doy cuenta No eras tú lo que buscabas, te doy tu libertad, te digo adiós Porque de ti no quiero nadar Pero antes dime por qué me hiciste tanto daño Antes de que te vayas, dime por qué me engañabas tanto Porque decías cuando te besaba que más te amaras Dilo que al cabo ya te vas, que no te importa que sufras Dilo que al cabo ya te vas, que no te importa que sufras Gracias por ver el video.